Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a resolver una duda que algunos de vosotros tenéis, y es la diferencia entre say y tell. ¿Estáis preparadas y preparados? Here we go. Say y tell son dos verbos que significan decir, pero con un pequeño matiz. Say se traduciría como decir algo, y tell como decir algo a alguien. Es decir, que para usar tell necesariamente hace falta un objeto indirecto. Por ejemplo, I told him a secret. Le dije un secreto. Say, sin embargo, no está acompañado por el objeto indirecto. Es decir, que por ejemplo diríamos, you said something wrong. Tú dijiste algo incorrecto. Si usamos say y mencionamos a la persona que habla, debemos acompañar say con you, seguido del pronombre correspondiente. Por ejemplo, Tom said to me, you are the best. Tom me dijo, eres el mejor. Tell también se puede traducir como contar. Contar un cuento, contar un chiste, contar una mentira, o contar la verdad. En este caso puede llevar o no el objeto indirecto. Por ejemplo, yesterday I told a joke in class. Ayer conté un chiste en clase. Vamos a practicar lo que hemos aprendido. ¿Cómo dirías? Ella me dijo que era muy feliz. A. She told me that she was very happy. B. She told me that she was very happy. O C. She said me that she was very happy. B. She told me that she was very happy. O C. She said to me good job. Y la respuesta correcta es... La C. John said to me good job. Y por último, ¿cómo dirías... Dime la verdad. A. Tell me the truth. B. Say me the truth. Y la respuesta correcta es... La A. Tell me the truth. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado mucho el video. Si es así, dale a like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.